Prendan los motores que nos vamos Aquí todos los días son de verano De lunes a lunes nunca paramos Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Llamo en Miami, en un yate Un pobrito sano, no le pare Muchos de mí hablaron, muchos quichos caros Gracias a toda la gente mía nunca me dejaron Antes yo le oraba a Dios pa' comprarme un carro Ahora todo lo que yo tengo a ti te sale caro Pero no le paro, cuando a mí no me comparo Gracias a Dios por todos los blessings que se caen en diario Sin embargo no me canso, sigo dando palo Vamos a pegar un día de esto pa' salir del bar No te pongas triste, esto es un flow universal Hice lo que dijo Dios, no lo que quise De la maldad que dio me libre Y el respeto se gana manito, eso no se consigue Dale ven, te quiero ver goceo y pasarla bien Vamos mira que caliente se ha puesto el weekend La temperatura en cien, que cuello frozen Ya estamos en otro nivel, yo visto a Miquel Hotel Prendan los motores que no vamos Aquí todos los días son de verano De luna a luna nunca paramos Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Estamos en Miami, en un yate Un pobrito sano, no le pare Yo no vuelvo pa' atrás Cuello frío, me sento en Alaska Me dicen Tommy lo mucho que gastas Estamos arriba, me sento en la NASA Mamá, la noche me llama, el acerto dice Tommy Pero no como Montana, aunque el mundo es mío Y de la primera dama navegando por La Habana Yo ando con dos cubanas y tú hablas de Jevita Digo cadenas, con mis piquetes, un prisma en la cartera Eso es caliente, la luna llena Con esos ojos que alumbra donde quieras Tommy Prendan los motores que no vamos Acá todos los días son de verano De lunes a lunes no paramos Aquí todos los santos somos sanos Prendan los motores que no vamos Aquí todos los días son de verano De lunes a lunes nunca paramos Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Estamos en Miami, en un yate Un corito sano, no le pare En Lovin, ya tú sabes quién es Junto con Tommy, el único aquí Directamente desde el estado de bajo el sol Tenemos la sangre caliente Gracias por ver el video